En la entrega de pavimentos económicos de la colonia nacionalista, Marco Macías, director de la Escuela Libertadores, habló de las necesidades que tiene este plantel. Escuchemos lo que nos dijo el directivo escolar. Los aparatos de refrigeración, los aparatos de refrigeración con los que contamos en este verano batallamos mucho. Tan es así que estuvimos nosotros llevando a cabo la dinámica de que entraran grupos A y grupos B, un día sí, un día no, por que no podíamos tenerlos todos en funcionamiento. También tenemos la cuestión de la explanada, y que ahorita que lo comentaba el compañero presidente municipal, esperemos que nos pueda apoyar con esa situación por las condiciones del clima de nuestra región. Y otra petición que tenemos de las básicas es un área de juegos. Contamos aquí con el servicio de USAER, que es atención a niños con capacidades diferentes, y dentro de ese grupo de alumnos tenemos niños con autismo, y una de las recomendaciones que nos hacen los compañeros de USAER es que debe haber espacios o este tipo de islas o de áreas de juego en la que este tipo de alumnos puedan socializar con otros. Pero lo que hemos estado sufriendo un poco más es en la cuestión del estacionamiento, donde pues este tipo de personas han estado robando las baterías de los carros de los compañeros. Entonces, esa es una de las necesidades que sí pediríamos, un poquito mayor de seguridad en ese sentido. Sergio Tamay Quintero, líder del Frente Cívico Mexicalense, reiteró su llamado a la comunidad para que acudan cada miércoles al Palacio Municipal a llevar los recibos locos. Esto fue lo que nos dijo. Pues aquí estamos todos los miércoles, están haciendo como cada verano desgraciadamente los miércoles de recibos locos. Nosotros hace varios años denunciamos ya los recibos locos. ¿Qué es un recibo loco? Es un recibo que no obedece a ningún consumo. Es algo estastroférico, por ejemplo, la gente llega a 200 pesos y al siguiente mes ya te llegan 2 mil, 3 mil pesos. Hay recibos de 8 mil, 10 mil, de veras una cantidad que son para nosotros recibos locos. ¿Cuál es la explicación? Que por medio de las computadoras, por medio de los software de estimaciones, manipulándolos nos mandan esos recibos y siembran muchos recibos. Y esa es la manera que hacemos los miércoles, que la gente venga y los denuncie. Y aquí desde cada año pues estamos denunciando los recibos locos. Se manda primeramente una inconformidad a CFE, se manda a revisar, casi el 100% CFE va a decir que está bien, que es lo que consume, y nosotros lo tramitamos por medio de un fondo del gobierno del estado que ha aprobado por los diputados para que apoyen a toda esta gente. Mientras, seguimos peleando que el presidente Calderón cumpla, que está en una nueva tarifa eléctrica para mi Cali, que haya una auditoría CFE, sobre todo ahorita que queremos una comparecencia de David Maldonado ante el Congreso para que dé unas explicaciones con el apagón y que veamos de una vez qué pasa con los sistemas de computación, por qué se están dando los recibos locos, realmente ver si están haciendo las mediciones correctas. Y cada miércoles a las 10 de la mañana estamos aquí, vénganse, tráiganse su recibo. Hay que quejarnos, dar los trámites, nosotros hacemos los trámites, pero necesitamos inconformarnos y sobre todo pedir que el presidente Calderón cumpla el compromiso que firmó cuando era candidato de bajar las tarifas eléctricas en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó hoy la reforma legal en Baja California en materia de producción de la vida. La diputada Virginia Noriega nos habló de este tema. Esta decisión fue tomada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue tomada el día de hoy una resolución en el sentido de que el artículo séptimo de aquí de la Constitución de Baja California, el cual se había declarado como inconstitucional, pues ellos reconocen que sí es inconstitucional, pero que se queda así. Siete ministros de la Suprema Corte de Justicia se declaran en ese sentido, cuatro ministros igual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dicen que es inconstitucional, que debería haber alguna reforma, pero bueno, para que finalmente esto se desistiera aquí en Baja California, esto se resolviera aquí en Baja California, había la necesidad de ocho votos a favor de la ilegalidad de este artículo. Desde mi punto de vista, si lo quieren conocer ustedes, yo estoy a favor de la vida, yo no estoy a favor del aborto en muchas situaciones, estoy yo a favor de la vida, y solo la Ley General de Salud, solo nuestra Constitución, nos marca en qué casos pudiera interrumpirse un embarazo. Digo, un aborto, la práctica de un aborto es hasta ciertos meses de la vida gestacional del producto, y ya después de esos meses, pues ya estamos incurriendo en otras prácticas, pero yo particularmente yo estoy a favor de la vida. Bueno, ahí están las noticias, hay muchos que nos comentaban ahí mientras grabábamos a Sergio Tamay, y otra vez Sergio Tamay, para acá y para allá, bueno, ¿quién le entra? ¿Qué levanta la mano? ¿Quién va a ser el sucesor ahí? Nadie dijo nada. Y así como le comentaba, hace unos minutos tenemos una entrevista especialmente para usted en el tema de los casinos con el presidente municipal, el licenciado Francisco Pérez Tejada Padilla, quien, como le comentaba en el inicio del programa, no nada más metió frenos, sino que además reversa nada de permisos nuevos para casinos, no sin antes autorizar, aprobar completamente el reglamento que está en Ciernes, aquí en el Cabildo y por parte del equipo jurídico del ayuntamiento, del 20 Ayuntamiento de Mexicali. Además nos comenta también que están muy interesados en que precisamente la iniciativa privada sí participe. Ayer y antes nos decían que no lo han hecho, pero ahora sí, dice el alcalde, sí va a participar la iniciativa privada en esta adecuación, la primera de todo el país. Vamos a ver lo que nos dijo el presidente municipal. Regular, regular el tema de casinos, sobre todo en la hora de dar los permisos, que ya tengan condiciones muy claras de dónde se tienen que instalar, con qué condiciones se tienen que instalar y que todo esté reglamentado, tanto el tema de ecología, protección civil, seguridad pública, administración urbana, bomberos, o sea, todo lo que interviene en un casino para realmente que sea un centro, un lugar donde dé la seguridad a los mexicalenses y que no esté ahorita prácticamente en una nube o en una laguna jurídica como existe en este momento. ¿No siente usted que empezamos de atrás para adelante? Sí, claro. En la pasada administración, pues bueno, se autorizaron ocho casinos sin tener un reglamento. Cuando nosotros llegamos, revisamos ese tema, pues nos damos cuenta, ¿no? Oye, ¿cómo das un permiso sin tener un reglamento? Primero das el reglamento, pones las condiciones y después otorgas las licencias que quieran, pero ya con condiciones muy claras de dónde se pueden establecer, de acuerdo a un plan, sobre todo urbano, que ya se tiene un programa y un plan de desarrollo urbano de población 2020, 2025, donde ya sabes hasta dónde está la delimitación de la ciudad en cuanto al crecimiento. Bueno, ya parece que va tomando un poquito más forma las intenciones y la voluntad de nuestros representantes populares. Aquí lo interesante es que todo el mundo estaba en contra, pero pues nadie hacía nada, ¿verdad? Vamos a ir a un corte, no se vaya porque todavía le tenemos muchas más sorpresas, tenemos un invitado que nos va a hablar de un evento que se va a presentar el próximo 8 de octubre. Además, tenemos un cartón sorpresa por ahí con el tema de los casinos, así que no le cambie, regresamos después de este corte.